Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más señores nos fuimos con un vídeo que es muy interesante para mí y yo no sabía que en Perú existía un muro que dividía la gente rica de los pobres de verdad que yo me sorprendí leyendo esto entonces vamos a ver este vídeo que dicen que el muro de la vergüenza será derribado recuerden por favor apoyar el canal dejando su like, suscríbanse, vamos allá El Tribunal Constitucional ordenó que el muro de la vergüenza que divide los distritos de Villa María del Triunfo y La Molina Wow pero miren eso señores, hasta allá, miren, miren, allá Wow yo no sabía que era tan grande Debe ser derribado en un plazo de 180 días Según el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticce la decisión del TC fue de manera unánime debido a que se determinó que la estructura afecta a la libertad de tránsito y es discriminatoria pero cuando, como y porque se construyó el denominado muro de la vergüenza quédate viendo este vídeo que te contamos toda la historia Eso es lo que yo quiero saber exactamente ¿Cómo formaron este muro? ¿Por qué hicieron este muro? ¿Cuál es el motivo? Todo eso Este muro que separa a ricos y pobres tal como lo describió el medio internacional BBC es una barrera de piedras y alambres de 4.5 kilómetros de longitud que separa a las exclusivas residencias del distrito de La Molina de las humildes casas del asentamiento humano La Florida en Villa María del Triunfo Esta barrera comenzó a construirse en la década de 1980 como medida de seguridad contra el terrorismo y las invasiones que principalmente solo dividía la pudiente urbanización de las casuarinas en el distrito de Surco del asentamiento humano Vista Hermosa en San Juan de Miraflores y hasta el 2011 llegó a extenderse logrando separar a los distritos colindantes de La Molina y Villa María del Triunfo Durante todos estos años los residentes de una de las zonas que alberga a gente adinerada de Lima han señalado que este cerco los protege de la inseguridad ciudadana y de la invasión de terrenos que se ha adueñado de gran parte de la Florida una zona donde... Señores déjenme su comentario abajo de que ustedes opinan de esto es algo discriminatorio hacer esto pero yo me imagino que esos millonarios que viven por ahí tienen temor ¿no? de que les roben o bajen a sus casas a hacer algo no sé pero yo me imagino la gente de aquel lado como se siente como tan discriminado como que si no fueran personas ¿saben? donde apenas tienen agua potable y sus construcciones son desteras es a raíz de esta polémica que el caso del Muro de la Vergüenza sirvió como inspiración para uno de los sketchs más vistos del programa el especial del humor de los cómicos Carlos Álvarez y Jorge Benavides al cual titularon Las Viejas de la Molina donde protagonizaban a dos señoras adineradas que se la pasaban siempre discutiendo con los vecinos de un asentamiento humano de Ate pero aunque los vecinos de la Molina aluden a su derecho de proteger su propiedad privada según Carlos Inostrosa, dirigente vecinal del asentamiento La Florida el muro vulnera el derecho al libre tránsito de los vecinos de Villa María ya que unas mil familias viven en la zona de escasos recursos y la mayoría se moviliza por el cerro que da el distrito de La Molina el área adyacente al cerco es la vía principal de acceso a sus viviendas ante ello se estableció cumplimiento constitucional del libre tránsito un avias corpus con el fin de que se retire la construcción que separa ambos distritos que garantice el derecho constitucional es así como recientemente el tribunal constitucional toma la decisión de derribar el muro de la vergüenza y ustedes qué opinan sobre esta polémica ahora mi pregunta es por qué hicieron esto ahora por qué quieren derribarlo ahora 2023 si esto tiene muchísimo por lo que tengo entendido de todas maneras señores yo estoy a favor de que derriben este muro porque si esto facilita el tránsito de estas personas que viven en ese cerro contra alemanos yo creo que si está bien que lo quiten yo me imagino que también hay niños que van a la escuela y todo eso y se tienen que ir por ahí cuando le conviene mejor otra ruta que quizás se le haga más fácil a esos niños o sea son un montón de cosas que yo veo a favor de estas personas que viven de ese lado porque de verdad de corazón yo viviera en ese lado y me sintiera como que como que soy cualquier cosa que me tienen dividido como que si fuéramos gallina puercos lo que sea o sea de verdad que se ve muy feo eso de verdad que sí pero qué bueno que lo vayan a derribar así que nada mi gente déjame tu opinión ahí en los comentarios me gustaría saberlo recuerda por favor dejar tu like recuerda suscribirte y recordarte que este canal es súper variado reaccionamos de música un montón de cosas aquí señor así que ya tú chavo esto es Cheneco Show